Antes de utilizarlo, lea detenidamente toda la etiqueta del producto, la ficha de datos del producto y la ficha de datos de seguridad. Uso básico. La imprimación epoxi de dos partes C de Mulehide es una imprimación a base de agua que se utiliza para promover la adhesión y evitar manchas de asfalto con el revestimiento de techo 100% de silicona de Mulehide. También puede utilizarse sobre zonas de metal oxidado para expulsar el óxido. La imprimación epoxi de dos partes C no está pensada para ser expuesta a la intemperie y debe ser recubierta con el revestimiento de techo 100% de silicona de Mulehide en los cinco días siguientes a su aplicación. La imprimación epoxi de dos partes C de Mulehide viene en kits de cuatro galones, que consisten en dos galones de la parte A y dos galones de la parte B. Preparación. La superficie del techo debe estar seca y libre de suciedad o partículas de corrosión. Aplique el producto solo con temperaturas superiores a los 40 grados Fahrenheit y en aumento, con menos de 90% de humedad y sin amenaza de lluvia durante 12 horas. Mezclado. En un cubo limpio de cinco galones, mezclar dos galones de imprimación epoxi de dos partes C de Mulehide, parte A y parte B. Mezclar mecánicamente los dos componentes, teniendo cuidado de no arrastrar aire en la mezcla. La vida útil esperada en condiciones normales es de cuatro horas después de la mezcla. La vida útil de la mezcla es mayor en temperaturas frías y menor en temperaturas cálidas. No permita que la imprimación epoxi de dos partes C se congele. El recubrimiento debe aplicarse en los cinco días siguientes a la imprimación. Aplicación. Aplique la imprimación epoxi de dos partes C con una brocha, un rodillo o un equipo de pulverización adecuado, a una taza de medio galón por cada 100 pies cuadrados. Después de dos horas, aplique una segunda capa a medio galón por 100 pies cuadrados para lograr una superficie sin agujeros. Cuando se utiliza en techos de metal o membranas de una sola capa, una capa de medio galón por 100 pies cuadrados es suficiente. Las tasas de aplicación son aproximadas y variarán en función de la textura del sustrato. Deje que la imprimación epoxi de dos partes C se cure un mínimo de ocho horas antes de aplicar la capa superior. Limpieza. Cuando el revestimiento esté todavía húmedo, límpielo con agua y jabón. Si el revestimiento está seco, límpielo con disolvente de limpieza sea de mulehide.